¿Qué es el Río de la Plata? Te diría que soy un músico del Río de la Plata que ha nacido en Montevideo que se ha nutrido de toda la música de la región desde niño, muy chico y también de otras músicas del mundo, por supuesto como estamos todos expuestos a escuchar, sobre todo en los últimos... cada vez avanza más la tecnología, estamos al día de todo lo que pasa en todo el planeta pero bueno, yo también estaba al día en el año 64 cuando escuché por primera vez a los Beatles y a los Rolling Stones y era un niño o sea que... creo que mi música es lo que más o menos pasa en el mundo o lo que yo tenga acceso a enterarme de lo que pasa en el mundo no solo contemporáneo, también del pasado porque el pasado es el presente yo también escucho música de siglos atrás, de muchos lugares y el Río de la Plata en eso hago hincapié me gusta mucho la música del lugar donde nací y el lugar donde nací, si bien está dividido políticamente por una raya que indica que hay dos países musicalmente hablando, de esto los musicólogos saben más que yo hay una región musical así como está la región de Cuyo, por ejemplo que abarca la zona de Mendoza, San Juan, San Luis está el norte argentino y hay una música característica que tiene que ver con Jujuy, con Salta, con esto, con lo otro Tucumán, Santiago también hay una música que es la del Río de la Plata que es la provincia de Buenos Aires, entre ríos y el Uruguay un poco el sur de Brasil también yo creo ser un representante, creo ser yo un representante de esta música que ha dado la milonga, la cifra, el estilo, el tango una cantidad de géneros que son propios de acá, del Río de la Plata los he incorporado a lo mío, mezclado con todo lo que te decía antes y ya he escuchado toda mi vida esta música el Uruguay es un país increíblemente musical es una escuela una escuela andante a pesar de que su música ha sido organizada su cancionero no tiene más de 40 o 50 años pero en estos 40 o 50 años pasó de todo hubo un surgimiento tremendo de grandes maestros de la canción de los cuales yo aprendí, también tomé muchos de ellos sigue sucediendo al día de hoy esa inmensa suerte de trabajar codo a codo con él de realmente ensayar, de cambiar ideas de muchas actuaciones en vivo, la grabación pero te repito, yo ya lo conozco su música ya la conocía de muchísimo antes y ya me alimentaba desde siempre o sea que bueno, me dejó mucho fue muy bueno para mí él era un músico de características poco habituales en general un innovador, alguien que siempre se toma las cosas de tratar de ir un poco más allá de los límites investigar, crear, inventar no era un músico estándar muchas cosas era un gusto trabajar con él para verlo en vivo para verlo de cerca verlo así elaborar codo a codo un arreglo, las voces, las guitarras verlo componer yo creo que ya te digo, no solo por haber trabajado junto a él sino ya de antes yo tenía influencias de él como todo hubo un músico en Uruguay Mateo no fue un músico masivo ni que lo hayan escuchado todo el mundo pero los músicos sí que le prestaron atención y todos tenemos algo de él allá aunque hagan géneros distintos y por último su espíritu, su visa característica de vanguardizar, de romper de ir más allá, de investigar que es una impronta bastante uruguaya bastante de la música uruguaya en general no hay mucho allá lo que se entiende que es un término muy ambiguo lo que se entiende por música comercial por cosas así en Uruguay no hay por la sencilla razón de que no hay industria no hay comercio para eso entonces el que se dedica a la música ya sabe que se va a morir de hambre toda la vida entonces esa te da una libertad eso que pareja mentira porque si total si no voy a ganar nada por lo menos me saco los gustos y hago lo que quiero entonces vos ves que todos los músicos allá son todos originales nadie se parece a nadie porque Zita Rosa no se parece a nadie Los Olimareños no se parece a nadie Rada no se parece a nadie Mateo no se parece a nadie Darno Sean no se parece a nadie y Treslo no se parece a nadie y Lazaroff no se parece a nadie Jaime Arrón no se parece a nadie Leo Maslia no se parece a nadie ¿entendés? cada uno es un género fíjate que interesante eso así somos los músicos en Uruguay primera vez que estás solo segunda vez que estás vivo el tren de carga en la loma el campo está entredormido las trancas de la cabeza la garra del corazón me interesa tratar aunque en un principio no lo veía así pero me di cuenta que se fue dando solo tratar de que la gente participe de una emoción aunque sea en un momento puede ser un segundo una frase puede ser en 20 canciones en un cachito de una ahí que alguien sienta bueno yo que sé un respingo ahí adentro en el alma eso me interesa que es el interés de todo artista tanto da que sea músico o plástico o teatrero o lo que sea que es lo que uno busca que el público se emocione un poco que vos encuentres algo distinto las almas también existen también consumen las almas en vez de así como nosotros compramos zapatos o camisas o pan el espíritu también precisa a veces algunas cosas y creo que esa es la tarea de los artistas en general darles eso a los espíritus lo que yo busco es eso con las letras con la música porque la canción no se puede separar la letra de la música la canción es una como llamarle un aparatito una cosa que está está justapuesto está machiembrada la letra con la música no puede separarlas y también los sonidos forman parte del fenómeno y por ahí una palabra o una frase muy poética cantada de un modo o cantada de otro por otro cantante puede no ser lo mismo porque también influye todo el sonido pero por cierto que me interesan mucho a mí las letras me gusta el mundo de la literatura siempre me gustó descubrí a los 13 14 años que podía animarme a escribir una letra me gustó mucho cuando descubrí eso y no he parado hasta ahora disfruto tanto con el aspecto letrístico como con el musical y me he involucrado tanto en uno como en otro buscando esa que se junten en un punto y formar canciones